Hice un casting. Básicamente hice un casting y lo hice bien. Muy bien, lo hice muy bien. Es increíble el film. Un día me llamó Arantxa Vélez y me dijo, tío, ¿tienes este casting? Me lo preparé, fui y les gusté y después empezó la aventura de tirarme en la piscina con este personaje increíble. Yo creo que con dos pelis ya eres el actor más versátil de España. Con dos, sí. Lo del respeto es una cosa que está sobrevalorada, creo. O sea, respeto como cualquier otra cosa, ¿no? Como que la diversidad funcional tiene todo ese tabú, ¿no? Que parece que como que vas a hacer una persona con diversidad funcional tienes que estar como con pies de plomo. Y así no se puede trabajar. O sea, yo me tuve que dejar ir, ¿no? Si voy con esta presión no voy a poder hacer nada. Y al final cuando los más importantes, que son gente con diversidad funcional, cuando yo estaba trabajando con ellos, cuando estaba allí con Codo ensayando, viviendo, conociéndolos, preguntando, te dabas cuenta que están muy lejos ellos de tanto miedo que hay de ellos fuera de la diversidad, ¿sabes? Y de repente me sentí súper libre con ellos y me dieron muchas alas. Y yo les decía, bueno, ahora me voy a poner a actuar y tal, que sepáis qué voy a hacer que tengo diversidad funcional. Y empezaba y era como, wow, tío, qué bien lo haces, joder, qué guay. Y era como, wow, qué gusto, ¿no? Y al final era esto. Y al final concentrarse no en explicar la diversidad funcional, sino explicar el personaje, los miedos que tiene el personaje, lo que le pasa al personaje, que no es que tiene diversidad funcional, que también, pero muchas otras cosas. La mejor manera de visibilizar a una persona con diversidad funcional es retratarla de forma libre, porque de esa manera ya estás hablando del tema. Yo, al principio, no nos lo planteamos, que yo pudiese hacer un personaje o no, porque queríamos escribir la serie sin ningún tipo de control ni de dependencia, pero poco a poco se fue naturalizando que fuese yo José. Entonces, José representa al trabajador social que siempre, cuando nos documentábamos sobre la diversidad funcional, que siempre estaba presente y que parecía que todo le iba bien. O sea, que tenían paz interna, pero en realidad no sabes nada de ellos. Ellos están en mucho de los demás, están siempre escuchando, tienen paciencia infinita, pero luego, tú no sabes cómo ha su vida. Es una vida totalmente oculta. Entonces, el personaje parece que es el que más en paz está de la serie, pero en realidad no lo sabemos. Es que es lo que moda. Es como muy anónimo, es muy misterioso. A mí es uno de mis personajes favoritos. Tiene de las mejores escenas porque es como un contrapunto. A mí me encanta la trama de Esther y allí él, ¿no? Y hay como tanto... Tenemos tanto ego todos, todo el rato hablando de nosotros mismos, todo el rato, todo el rato. Y estos personajes, como la vida misma, pues pasa, ¿no? Todos el rato están cada uno con su... Movida. Vida, como un burro así, viviendo solo su puto camino. Y de repente este personaje, ¿no? O sea, yo tengo amigos que se dedican, ¿no? Y de repente te das cuenta, ¿no? Que regalar tu energía, o sea, y haber optado ya por esto, yo que soy actor, ¿no? Es como tan distinto. Ya, ya. Como que trabajan hasta en sus horas libres. Yo creo que todos los personajes, si hubiese una segunda temporada, mola que crezcan y que conozcas más de ellos. Sí. Que se les ponga contra las cuerdas en más aspectos. Sí. Eso seguro. Sosé, Dari, Cris, María, todos. Porque si no, ¿para qué haces una segunda? Claro. Pero sí, molaría saber qué le pasa a Sosé, ¿no? En su vida. ¿Y a Gary? ¿Qué te gustaría que le pasara? A mí me encantaría mucho oscula. Ver a Gary en la oscuridad. Es un personaje que ya ha pasado por momentos difíciles en la primera temporada, pero... Bueno, la primera temporada tiene esta cosa perfecta, ¿no? Que hay un embarazo, ¿no? Y que todo avanza hacia allí, ¿no? Que es como una flecha directa que el espectador va siguiendo y entiende. Y la trama de Gary está muy ligada a esto, ¿no? Está muy ligada, bueno, a ir avanzando cada mes en el terror de que salga, en el miedo, en el cómo... No sé qué, no sé cuántos. Y ahí está. Yo creo que, no sé, descubrir, descubrir como toda una parte oscura de las personas que Gary está en el camino. Venga, vale. Yo creo que siempre es bueno el debate. En este caso, las necesidades de producción, de personaje y demás, llevaron a que fuese Enric el que interpreta a este personaje. La reflexión siempre está abierta. Pues... No sé. Yo, personalmente, creo que él es Gary. Desde Guillermo, yo cuando vi su casting dije, ostras. Y yo, bueno, ¿se podría haber buscado opciones? Yo creo que se buscaron, ¿eh? De todas formas, yo creo que lo bueno es el debate siempre. Siempre, siempre. Y yo soy seguro que... Además, todos los compañeros de piso de Gary, todos los de la jardinería, todos... Sí. Tienen diversidad funcional. Él está rodeado y apoyado por gente con diversidad funcional. Y yo estoy seguro que se podría haber encontrado un Gary, un actor con diversidad funcional que hiciera súper bien ese papel y que la clavara y... Bueno, no sé, yo también estoy contento de que me hayan escogido a mí porque creo que también somos actores, ¿no? Los actores estamos aquí para poder interpretar diferentes realidades que no son la tuya. Y fue un reto genial. Y al fin y al cabo, no sé. Fue una decisión que yo no la conozco. Y... Por la parte que me toca, estoy contento que haya sido así. Respetando todo lo demás, ¿eh? Y que el debate... Y que entiendo que incluso... El debate siempre es bueno. Y entiendo que puede haber sensibilidades que se sientan que digan, joder. Pues bueno, pues ahí... Y que deja de ser visibilidades. Total, totalmente. A mí me ha dado luz para saber dónde estoy. Porque escribir la serie, esta serie ha sido muy intenso. Emocionalmente... Ha sido muy duro porque ponemos todo de nuestra parte, todos nuestros miedos, todos nuestros sueños, todo ahí... De lo que escuchamos. O sea, todo lo que... Yo me sé todo lo que le pasa a Leti de arriba a abajo. La conozco al 101%. Porque me ha contado toda su vida. Y yo se lo he contado a ella. Y ahí hemos cogido el amasijo de miedos y de... Y de problemas que tenemos. Y los hemos ido moldeando hasta crear a los personajes y las tramas. Entonces, yo sí que veo luz en esta lucha que vivimos tantos. Entre la filosofía de la vida perfecta y la filosofía del... Oye, párate, acepta lo que tienes y busca caminos alternativos. Que igual esa vida perfecta no te va a hacer feliz. O porque no la consigues o porque igual estando en ella no te da lo que quieres. Entonces, párate y vive el presidente, acéptalo. Y esto es la imagen de... La familia no es la familia que te ha tocado. Tú puedes crear una familia con tus amigos. Y con tus seres queridos. Y llamarles familia. Pero si te obtecas con un concepto de familia, estás predestinado a sufrir. Y a mí me ha dado luz. Me he dado cuenta de que yo también estoy en esa actitud. A mí me da un poco de risa también. ¿No? Porque creo que está muy bien la serie. Que retrata muy bien una parte... ¿No? Nos retrata muy bien, creo. Es muy española, muy nuestra. Muy de nuestras generaciones, justamente. Y retrata muy bien el conflicto en el que estamos. Pues a la vez te da un poco de risa y vergüenza. ¿No? Sí. A la vida si dices, hostia puta. No puede ser tan difícil. Qué tontos, ¿no? Cómo nos complicamos tanto la vida. Sí, sí. Pero creo que nos pasa a todos. Sí, sí. Hay veces que dices, pero ¿cómo puedo estar sufriendo por esto? Que si me va el 90% de las cosas bien, tengo salud, familia, amigos, trabajo, una casa... Pues que nos ponen tanto en el... Yo creo que nos ponen, ¿no? Es como... Yo creo que vivimos muchos en la dicotomía esta entre fracasar y triunfar, ¿no? Sí, sí. Y nos olvidamos tanto de otras cosas tanto más importantes. Que esto sigue prendido con este personaje, por ejemplo. Y compartiendo muchas horas con personas con diversidad funcional, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque dices, bueno, pues mira, ahora a mí, ¿no? Me está yendo como muy bien mi vida laboral. Pero de repente en mi vida personal... Pues ahí vivo una cosa muy, muy esquizofrénica ahora mismo en mi vida. Y dices, nada es perfecto. Nada... Nada parece... Todo lo aparentemente perfecto no es perfecto, ¿sabes? Cada uno... La vida al final está solo y la vives como la vives. Y esto es lo que explica esta serie, tío. Pues nos ha llegado un premio. El Festival de Cannes. Dos. No, es broma. Dos premios. Es todo muy positivo. Cosas muy bestias. Que te hacen sentir que tu trabajo ha merecido la pena. Por mi parte el de escribir la serie. Y hay veces que dices, será tan buena como dice la gente. Es que claro, llega un momento que te quieres como sumergir en la piscina del entusiasmo. Y hay que esperar. Porque ahora lo tiene... Hay que entregarle el regalo a la gente y que lo valore. Ojalá le guste tanto como gustó eso a Sebastián. Que estaban 1500 personas ahí y no se movieron. Fue increíble, tío. Fue increíble. Yo me puse a llorar, tío. Yo también lloré. Tío. 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 Tío.